¿Este al principio, en el ping-pong, Laurita? Sí. Tinelli confirmó noviazgo. Bueno, hay una imagen. La gente se está preguntando. Hay muchas que están llorando y dicen, pero ¿cómo? Ya está. Mirá esa imagen, Flor. Una imagen dice más que mi palabra, ¿no? Esto es un restaurante muy conocido, Costanera, que empieza con la letra G. Ahí se junta la familia para el cumpleaños de Cande Tinelli. ¿Cuándo fue esto? ¿El viernes? Anoche, anoche. Anoche. Cande, porque cumple hoy. Cande, Cote, por supuesto, su pareja. Marcelo Tinelli, su papá Feliz, Mika Tinelli, su familia. Integrada a la familia. Y aparece ahí, muy pocos, Tirri con su look árabe, y aparece muy poca gente alrededor, y entre ellos está Leo Leiva. Leo, peinador. Peinador. Que debía ser nominado entre varios. Es verdad. Bueno, Leo, ¿qué pasa? Desde que llegó a la Argentina a Milet Figueroa, le recomendaron peinarse con él. Es verdad. Cuando ella se va a peinar con él, entre otras veces en que fue, se conoció con Cande Tinelli. Hicieron buenas amigas, la verdad, se llevan bien Cande y Milet, que ahora quedaron cercanas. Pero no la invitó Cande, porque es un cumpleaños, diez personas, ¿qué pasa? ¿Cuánto hay ahí? Dos, cuatro, mirá. Nati. Sí, pero viste que está sola ella, vieron que está sola. Claro. Como dice que no tiene amigas acá. Vive en un mono ambiente acá en Palermo, imagina. Claro, que no tiene amistades. Marcelo, que es un ser sensible. Sí. Y hay algo que es sensible. Sensible. Tal cual. Dijo, yo la invité. Ahora, es lo único que hablé con Tinelli, no. Pero dije, Marcelo, vas a dar que hablar, dije sutilmente. Se reía un poco y dijo, yo la invité porque a mí Milet me encanta. Sí, se nota. Esta es la realidad. Le encanta como persona. Le parece una mujer hermosa, sensible, amorosa. Sí. Hay que decir la verdad. Milet no es nada escandalosa. Impresionante. Tiene muchísimo, tampoco cuando va a los debates y demás, es muy, muy tranquila y viva. Es una chica que sabe lo que está haciendo. No, tiene algo, la verdad que yo tengo que decir. Es muy seductora. El primer día que vino acá, ¿te acordás cuando vino Tauro? Nos quedamos así, claro, esa es la palabra. Enamora. Mucho encanto. Tiene como una cosa. ¿Pero quién fue la invitada que vino que dijo que Milet estaba diciendo que salía con Marcelo? Yo. Toda mentira. Yo te lo dije. Vos lo dijiste y también vino una invitada que lo contó. No, no es todo mentira porque yo lo viví en un lugar que fui. Por eso te digo. Hará 15 días. La daba una gente, Laura. Hará un mes que fui a un lugar. Yo le recomendé un lugar. ¿A Milet? ¿Viste? ¿No se acuerdan cuando vino? Sí, sí. Ella tiene... Ah, tenés razón. Y aparte tiene una diseñadora. Además, cuando vino, que era la famosa foto del bailando, ella tiene... A claudiarse. A claudiarse. Ella tiene a papelito que es su manager. Y entonces no tenía... ¿Se acuerdan que ella no pudo traer un vestido? No me acuerdo. Y le dije... Le recomendé a Claudia Arce. Claudia, amorosa, la atendió y... Bárbara. Y después las extensiones, donde yo me hago, en Perfect Buenos Aires. Y ahí creo que se fue de boca y dijo que estaba saliendo... Porque estaba contenta, por eso lo contaba. Claro. A eso me refiero. No lo dijo mal. Dijo, ay, estoy enamorada. Como que todo habló maravillas. Bueno, le pregunté a Marcelo por la palabra clave. Porque además de decir, me encanta, yo la invité, la palabra clave es, ¿hay romance? Me dijo, no hay romance. Por ahora, solamente me encanta. No es lo que dice ella. Bueno, te digo lo que dice ella. Habló maravillas conmigo. De hecho, yo te digo, no se sabía antes que lo blanquearan, ella como dijo, es la novia. Como le dije, no hay, está preferida. El otro día, ella salió de noche con todo el equipo del Bailando y ella decía, estoy saliendo teniendo sexo con Marcelo. Ay, pero para tanto. Bueno, yo no quería ser tan espolícita. Gracias, Pampito. Ella decía así. Lo decía de San López Ocho. Claro, lo dijo ella. Ese día le invité yo. Faltá entonces que blanqueen. Ese día le invité yo. Ya blanquearon. Eso es blanquear. Vamos a la mala, a comer. Estábamos todos y yo le pregunté porque me dice, no sé si todavía si voy ahí. La mala ahí de los arcos. Ahí de los arcos. Divino. Se sigue armando ahí bochón, bochín, bochín. Ahí se arma muy arriba. A parte ella lo decía fuerte. Y llegó Milen y le pregunté. Ahí el choripán está. El choripán tiene todo. Y las hamburguesas de locos. Llegó Milen, se puso a bailar con nosotros y me dice, no, porque tenía otro compromiso, pero se canceló y después nos fuimos juntos. Pero perdón. Como vivimos cerca. Bueno, pará. Nos fuimos juntos porque vivimos cerca, la llevé y... No, no, se fue a su casa. No, no, perdón. Yo pensé que no tengo un permiso era Marcelo. Pero perdón, vos escuchaste que esa noche ella decía... Nosotros tuvimos la primera nota de ellos juntos. Vos escuchaste que esa noche ella decía... ¿Qué noche? ¿De mala? Esa noche de mala que salieron todos los bailando y ella decía, viva vos, yo estoy saliendo con Marcelo, estoy teniendo... Te digo eso. Estaba un poco borracho esa noche. Tuvimos la primera nota, chicos, de ellos juntos el último día. Y aparte esto es blanquear, el otro día estás blanqueando. Esto es blanquear.